Hace unos días pasaba algo inédito en nuestro país o como mínimo que es muy poco común vivir y ver. Nada menos que un rey, el monarca de un país, en este caso el rey de Holanda, Guillermo Alejandro, visitaba España en una visita que no tenía nada vinculado a la casa real de este país, de España, sino más bien al mundo de los negocios. ¿Qué es lo que ha traído a nada menos que el rey de Holanda a visitar instalaciones industriales en Castilla-La Mancha y también en Andalucía? Pues algo de lo que te he venido hablando en este vídeo y que se está materializando ahora en un montón de planes con unas inversiones millonarias como no como no se han visto nunca antes y que abre directamente la gran guerra de la gran quimera de la persecución del hidrógeno en la Unión Europea. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. En este canal y también en el de los automóviles, pero especialmente en este hemos hablado muchísimo del hidrógeno, del futuro, de este gas y de esta fenomenal y teórica fuente de almacenamiento de energía que puede tener muchísimas aplicaciones, tanto eso para acabar sirviendo como energía, pero especial y específicamente para alimentar industrias y también servir incluso como combustible en forma pura o en forma derivada en el futuro. Y en este canal os hablamos igualmente hace un tiempo y tengo que hablar de eso, aunque sea poquito, del asunto famoso del H2MED, ese proyecto faraónico que se sacó de la chistera una serie de empresas y también el Estado, en España, para intentar transportar hidrógeno puro y sin procesar desde España a través de tuberías hasta nada menos que Francia y de ahí a Alemania. Un proyecto que criticamos aquí no porque sí, sino porque hablando con expertos, analizando y estudiando la situación, los costes y cuál es el estado del arte de la tecnología para transportar hidrógeno, las cuentas de esta obra faraónica y milmillonaria no salían por ningún sitio y además con el peligro efectivamente de que el transporte de hidrógeno se pueda quedar por el camino en el sentido de que en el futuro haya otras maneras y otras formas de generarlo y de transportarlo mucho más económicas. Y lo cierto es que a través y a raíz de ese vídeo apareció, vosotros no os habéis enterado, pero una serie de personas comenzaron una campaña orquestada en mi contra en todas las redes sociales, especialmente en Twitter y en LinkedIn, por lo que había dicho en ese vídeo, palabras que se han tenido que tragar en el futuro con todos los acontecimientos que han devenido después, la presión de Francia por considerar el hidrógeno rosa como una fuente renovable, acaba hace unos días in extremis de llegar a un acuerdo a la Unión Europea sobre cuáles van a ser las catalogaciones del hidrógeno y cuáles son los niveles de descarbonización que tiene que recibir cada país con las energías renovables, lo cual afecta y mucho a Francia también, pero todo esto que ha ido acabando, poniéndose en su sitio y poniendo también a cada persona en su sitio, yo no tengo ningún tipo de interés en la economía del hidrógeno porque no vivo de eso, como viven las personas que me critican y se ponen muy nerviosas porque os intente contar la verdad estos asuntos, todo esto como digo ha quedado aparcado por las noticias que han sucedido en lo que va del mes de junio de 2023, que es un mes histórico porque aunque no sea voz populio, no os estéis enterando mucho, se están apostando y se están jugando partidas del póker del hidrógeno de miles de millones de euros que vienen recalentadas y vienen crecidas con espuma de los millones y millones y millones y cientos de millones de euros que la Unión Europea va a dar de subvención para poner en marcha estas economías. Y sí, efectivamente, como muchos nos han contado al final España parece que va a ser o puede ser uno de los grandes centros de producción del hidrógeno a nivel mundial, pero un hidrógeno que en la mayor parte o en una parte muy importante no va a acabar repercutiendo en la economía local, que también, y de eso os voy a hablar en este vídeo, sino que va a ser un hidrógeno que se va a exportar para otras funcionalidades, puesto que hay mucha avidez por este tipo de gas en el futuro, por las ayudas que hay y por la necesidad que viene de la economía descarbonizada. De eso tenemos que hablar a fondo en otro vídeo cuando lo tenga bien preparado, porque no os podéis imaginar lo que viene con el tema de las emisiones de CO2 y no os podéis imaginar las consecuencias que puede tener para la Unión Europea las normativas que están aprobándose, de eso hablaremos en otro vídeo próximo, pero en este vídeo te tengo que hablar del valle del hidrógeno de Andalucía y te tengo que hablar de qué narices se va a hacer con todo el hidrógeno que se va a producir en España y dónde va a ir a parar y por qué. Vamos con ello. Cepsa e Iberdrola son las dos compañías que han iniciado una guerra positiva, una guerra comercial por ver quién es quien acapara más atención y más dinero en lo que se refiere a la producción de hidrógeno verde en el futuro y concretamente y con muy poco decalaje puesto que la visita del rey de Holanda tenía que ser aprovechada tanto por una como por otra empresa, se han anunciado proyectos faraónicos como digo por parte de las dos empresas. En el caso de la empresa Cepsa son los que más pasta, los que más dinero están poniendo en su proyecto y muy importante también el CEO de Cepsa, precisamente Martin Betseler, es holandés de nacimiento, de nacionalidad y algo tendrá que ver que se hayan llegado estos acuerdos tan importantes. La cuestión es que nos hemos llenado la boca en los últimos tiempos de hablar de Francia y de hablar de Alemania y de la importancia del hidrógeno circulando por esos países y habíamos pasado por alto otra forma de transportar el hidrógeno que es mucho más sencilla y más barata que es sencilla y llanamente llevarlo en barco al gran puerto, a uno de los grandes puertos europeos entre los que están los franceses pero principalmente los holandeses y específicamente el puerto de Rotterdam a donde va a ir buena parte del hidrógeno verde que van a generar estas dos compañías como digo en lo que se llama el Valle Andaluz del Hidrógeno que va a ser el lugar donde más hidrógeno se va a producir de toda España gracias a dos proyectos de Cepsa que pretenden generar hasta 3 gigavatios hora de capacidad de hidrógeno al año en dos plantas, una en Palos de la Frontera y otra en San Roque. Aquí entra en juego también Fertiberia que es otro gigante de los fertilizantes como muy bien habéis visto y os he contado en este canal para fabricar, para construir fertilizantes para que la humanidad pueda seguir comiendo directamente, el fertilizante es fundamental, el amoníaco es absolutamente importante y el amoníaco parte entre otras cosas del hidrógeno por lo tanto hay que generar mucho hidrógeno verde si queremos seguir construyendo, fabricando el fertilizante que hace falta para que los campos sigan produciendo al ritmo al que producen actualmente y eso es lo que va a hacer en una parte muy importante en estas dos factorías la empresa Cepsa e igualmente también Iberdrola que tenía el primer electrolizador y el más potente que había en España y que sigue siendo el más potente hasta la fecha en Puerto Llano, un lugar clásico donde también hay refinerías de petróleo y donde Repsol también está invirtiendo en hidrógeno verde, os lo enseñé en este canal cómo funciona una planta de hidrógeno verde, al final del vídeo os voy a poner ese vídeo para que lo podáis recuperar y ver exactamente cómo funciona y ahí es donde va a seguir creciendo igualmente la producción pero en el caso de la empresa de Iberdrola otros 1.500 millones tiene preparados en la buchaca para seguir generando hidrógeno verde y lo gordo de Iberdrola es mucho más potente lo que lo de Puerto Llano lo que va a hacer en Huelva igualmente produciendo hidrógeno verde y lo más interesante y esto sí que es muy interesante es que este hidrógeno verde se va a transformar en dos elementos, en dos compuestos en los que se permite o se hace un transporte mucho más fácil y menos costoso y complejo que transportar hidrógeno puro por tuberías que es acabar fabricando amoníaco, para eso van a ser las plantas, por un lado están los electronizadores que hacen el hidrógeno verde y por otro lado las plantas de transformación y procesado químico para crear los subproductos que en este caso van a ser tanto en Palos como en la zona de San Roque exactamente amoníaco y metanol, metanol verde, emetanol, metanol sintético. Estos dos componentes para que se utilizan aparte de para fabricar fertilizantes pues se pueden utilizar para evidentemente transportar el hidrógeno y luego ser reprocesado con otras aplicaciones como hidrógeno puro para la industria por ejemplo. Eso es lo que pretenden las grandes empresas que operan almacenadoras de energía en el puerto de Rotterdam. Holanda tiene algunas de las mayores compañías, compañías como por ejemplo Bopac o Gasuni que ahora tienen que moverse hacia el hidrógeno y quieren suministrar hidrógeno en muchas formas distintas a países de centro Europa y eso es lo que se va a hacer transportar el hidrógeno en forma de amoníaco y en metanol en barco lo cual reduce muchísimo los costes de transportar hidrógeno en grandes cantidades, en grandes masas sin ningún tipo de peligro y allí se van a utilizar el hidrógeno para aplicaciones industriales que ahora tienen que utilizar hidrógeno, ya lo utilizaban pero sin proceder del gas natural o de cualquier otra fuente con emisiones de carbono. Se van a producir combustibles sintéticos especial y específicamente para la aviación, combustibles de segunda generación que necesita la industria aeronáutica, se van a producir fertilizantes y se van a producir pues hidrógenos también que pueden ser utilizados para el transporte pesado en estado puro o en metanol igualmente para el mundo del transporte. Como podéis ver muchísimas aplicaciones, muchas aplicaciones industriales tanto fuera de España como dentro de España pero para el transporte de automóviles y para el transporte privado de momento muy poquito y la mayor parte de todo este hidrógeno que estos son planes maximalistas. 3.000 millones de euros, 1.500 millones de euros, 1.000 millones de euros en el caso de otro proyecto que tiene Enagás con CIP, los daneses que quieren poner igualmente en la zona de Andorra-Teruel para crear allí otro valle del hidrógeno con una inversión máxima de 1.850 millones en el futuro. Es el tercer gran macroproyecto que hay preparado previsto en España por no hablar de los macroproyectos de los que se estaba hablando en el norte del país y concretamente en Galicia con ese acuerdo teórico entre el estado español y la naviera danesa Maersk para producir emetanol en esa zona que saldría de los puertos gallegos hacia el norte. Como podéis ver España se va a convertir o se podría convertir en un gigantesco lugar de producción de hidrógeno verde con múltiples aplicaciones y transformaciones pero la mayor parte de este hidrógeno verde de momento tiene asegurada su producción para salir fuera del país y ya veremos cuánto se queda dentro del país y para qué aplicaciones. Eso es lo que está por ver y también está por ver también como podéis ver como las empresas privadas y en parte muy importante gracias a la ayuda del dinero europeo que va canalizado a través de distintas fases pero también en los pertes del hidrógeno va a acabar generando una industria que por sí sola va a ser mucho más eficiente y económica que este famoso proyecto que teníamos del H2MED y que pusimos en duda porque entre otras cosas estos proyectos del hidrógeno verde de los que te estoy hablando de grandes empresas privadas estarán todos en funcionamiento entre el año 25 y 27 mientras que el famoso gasoducto hasta el año 30 no estaría funcionando con un mínimo de potencia y ya veríamos a ver en ese momento cuánto hidrógeno verde está suministrando. Así que la gran pregunta que queda aquí por hacer ahora es de todas estas inversiones milmillonarias tenéis que saber que ahora mismo ninguna de estas plantas o está funcionando porque no está construida ni está operando a pleno rendimiento como es el caso de la Iberdrola en Puerto Llano. Veremos hasta dónde llegan, hasta son anuncios de inversiones maximalistas. Veremos cómo evoluciona este mercado y este segmento teniendo en cuenta que hay que saber que hoy en día un hidrógeno verde en una equivalencia energética con el gas natural nos está costando del orden de ocho veces más dinero que el gas natural. Así que el abandono de este combustible fósil por supuesto va a tener unos costes tremendos que tienen que estar potenciados y dopados con dinero público y veremos cuando toda esta economía del hidrógeno verde se ponga en marcha y sea una realidad con el apoyo público hasta dónde llega y cuántas soluciones es capaz de aportar. Pero todo este caldo de cultivo digamos que el gatillo ya está disparado, está apretado y la carrera por acumular el máximo de ayudas y el máximo de sinergias con el hidrógeno verde ha comenzado adelantando a los planes del gobierno y también de aquellas empresas gasistas más cercanas al gobierno que se plantearon en su momento proyectos faraónicos que han sido técnica y temporalmente claramente superados por estos anuncios de estos últimos días. Y en medio de todo esto por supuesto también están las tecnologías para generar, para poder generar este hidrógeno verde y entre ellas ya están cogiendo posiciones igualmente empresas chinas como por ejemplo Longhi que es uno de los mayores fabricantes de electrolizadores que hay en el mundo y que ya se ha plantado en España y ha llegado a acuerdos muy potentes para llenar el país de electrolizadores con tecnología china. Esto es lo que hay queridos amigos. Espero que este vídeo os haya parecido interesante, seguiremos indagando, seguiremos buscando información y seguiremos intentando contarte las cosas como son y no como algunos quieren que os contemos que sean. Nada más, hasta el siguiente vídeo, adiós.